Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, de nuevo estamos aquí en Heroes of the Storm En la tumba de la reina araña, estamos, bueno estoy en party con Damalis, vale, que es una compañera pues de aquí de Heroes of the Storm Y estoy también con un Kael'tas, con Samuro y Varian, vale, Damalis lleva Sylvanas, yo llevo a Nova y nos enfrentamos a un Varian, un Liming, Anubarak, Ragnaros y Vala Tienen mucho daño, mucho daño tiene el equipo contra él, pero nosotros también, eh, y veo que no tenemos healer ninguno de los dos O sea que este puede ser un duelo de titanes bastante interesante Bueno, vamos a ver como tira este, este escenario, vale, estamos cargando Y la verdad, vamos a ver, espero hacer un buen papel porque es mi segunda partida con Damalis aquí Y si la partida es buena voy a subirla al canal Vale, venga, vamos para allá Nos aumentamos la W aquí, vale, 30% más de alcance, 30% más de daño En lo que son, cuando hacemos el ataque básico Vale, bueno, vamos a irnos a tope en cuanto salgamos, vale Nuestro papel aquí en Nova, básicamente es rematar a los héroes que encontremos desprevenidos por allí O dejarlos ya preparados para que los remate un compañero, vale Nosotros no podemos, sí que tenemos un gran daño, podemos hacer un gran daño Pero a estos niveles de entrada, vale, no somos capaces de cargarnos a un rival, vaya Entonces hemos de ir acompañados, vale, mira, ahí está Ragnaros Ahí lo tenemos Voy a intentar posicionarme detrás de él Para que si Damalis, que la tengo aquí, pueda rematarla Si nos deja Si no es intentar, pues meterle un buen focus juntos Y a ver si cae Mira, aquí, aquí lo enganchamos Pum, pam Ahí está Buenísima Venga, 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 venga Lo tenemos Nada, se retira Voy a esperarlo aquí Si sale, mira, ahí está Toma Nada, tiene la fuente Se ha tirado la fuente y se va regenerando No lo petamos Bueno, vamos a ver Vámonos aquí abajo A ver si, miren, 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 aquí Varian A ver si podemos mojarnos a Varian Ahí está, ahí está Ahí lo tenemos Venga, y mira, este Casi Casi, casi Nos petamos a Varian Y Lencho va Mira, ahora sí Ahora sí que nos lo petamos, Ragnaros Mira, me pondré aquí detrás Ahora sí Y ahora cae Bueno, venga Pum, pum, pum Venga, Damalis, métele Estoy Ahí, ahí está Buenísima Buenísima Ahora sí Ragnaros ha caído Vale A ver si aquí Anubarak Podemos con Anubarak Quizá Si no viene Caeltas Caeltas Al igual Podemos Pero Muy escurridizo Este también No, no Me ha parado Caeltas Ahí, si lo engaño Ahí No, no podremos con este Bueno, vale A ver Casi no tengo maná O sea que Voy a pillarme la La fuente Porque la verdad A ver, sí que los Las habilidades de De Nova Gastan un montón De maná Entonces Si no tenemos Muna Pues como que nada A ver, a ver, a ver A ver A ver si nos lo pillamos No, uff Mierda Hay dos Fuera, fuera Qué puta Un poco chugo ahí Si ven dos Vale, subimos de nivel Provisión rápida Vale, para el holograma Y a ver A ver si ahora Si me viene de aquí Uff Mierda Le ha tirado Las Púas estas Si no lo hubiera tirado Igual sí que lo hacíamos Mira, varían por aquí Se ha escondido Voy a meterle aquí Hostia Mierda Oh, mierda Y mira, le he cagado ahí Tío Le tenía que ver No sé Oh, mierda Se me ha encargado La colega Mea culpa Mea culpa No sé por qué Le he metido un Se me ha ido el razón Tío Le he metido un Disparo básico En vez de meterle la Q No sé Y me he puesto nervioso Y luego he echado Me he pirado Bueno Yo es que tampoco tengo Mucha supervivencia Si a mí me enganchan O sea Me revientan Me revientan vivo O sea Yo ahora mismo He de ir a rematar A rematar A los de esos O los que se aparten Mucho del grupo Y a ver Y a ver Que un Aliming Yo solo Al igual sí que me la reviento A ver Pero como me venga Un Varian Que va Uff Me ha pillado Si me Yo un Ragnaros solo Ahora mismo no Pero quizá más adelante Sí Voy a debilitar A nuevo Barak Que está un poco tocado Ahí está Mira, mira, mira Al igual Nada, nada Vámonos, vámonos 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 que nos pilla Casi Como nos pilla aquí Nos fundía, eh Habéis visto, eh Un 4 Un 4 Ya es que es que me ha metido Me ha dejado ya casi A un cuarto de vida O sea, somos súper frágiles Súper frágiles somos Vale, vamos aquí abajo Uy, casi se cargan a Varian Vamos aquí abajo a ver Si podemos ayudar un poquito Varian se retira Hay que hacer perlitas, eh Porque tienen 35 Vale, aquí me pillo Eh Sí, este de aquí, vale Cuando hacemos una Un ataque de habilidad El siguiente ataque básico Nos aumenta un 80% el daño Yo prefiero este Porque hago W, Q Y luego un ataque básico Y dura 3 segundos La habilidad esta O sea, este talento Sea suficiente Mira, mira, Ragnaros Mira, 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 mira Toma Hijo de perra Casi Vamos a esperarlo A ver si sale Mira, ahí está ¡Ah, mierda! Me pillo la bola Y ahora se me metió el minion Por en medio ¡Buah! Lástima Lástima porque si no Lo enganchamos bien aquí, eh Vale A ver, a ver Igual petamos la torre Toma Toma, toma ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Dale, estupendo! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Hemos metido bien los dos Vale, tienen las tejerredes aquí Vamos a pillar un poquillo de De vida Vale, voy a ayudar un poquito aquí Como no tenemos a A héroes enemigos aquí Podemos limpar un poquito Voy a irme para el centro Para arriba A ver si puedo pillar algún héroe desprevenido Mira, aquí está Liming Liming caerá Liming caerá ¡No, no! Varian, varian, varian Ahí toma ¡Estupenda! ¡Estupenda! A ver aquí arriba Si puedo pillar A bala Si se me pone bien A ver Se me pira Voy a petarme esta Así ya tenemos la tejerred fuera Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver Nada, ya vienen dos Mierda Quizá A ver, a ver, a ver Como la enganche bien Me la reviento, eh Ahí está ¡Toma! ¡Oh! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No! Casi Vale, me pillo aquí El ataque Orbital Mira, mira ¡Oh! No sé si se lo ha comido Eh, suelo pillarme Los tres tiros Vale, pero Aquí hay mucho Tío que aguanta Mira Mira Hay mucho culo duro aquí Y Prefiero Mira, mira Ahí está Ahí está Varian cae ¡Varian cae! Se ha escapado Bueno, nos lo hemos petado Nos lo hemos petado Sí, sí Ahí está Venga, venga, venga Venga, venga Venga Vamos a entregar ¡Uf! ¡Ah, la puta! La living me ha parado Ah, vienen demasiados Aquí vienen demasiados Uy, uy, uy Casi A ver si puedo No Vámonos, vámonos Vámonos Que nos petan Vámonos a base Al nexo Digo, me pillo la ulti De la Del de esto Porque A ver, aparte de que puedo tirar Donde me dé la gana Eh Como decía Hay mucho Hay mucho oro aquí Que aguanta Y si Podemos Entorpecer a alguno Y meterle el El ataque orbital Se lo comentero Pues sí Hemos jugado dos partidas Como decía Damalis Y hemos tenido tan mala suerte De que no hemos tenido apoyos No tenemos healers A ver si Enganchamos a alguien Por aquí En cuanto suba De nivel Y me pille La siguiente habilidad Ya empezamos A meter Un buen daño Directo A ver, a ver Ahí va, ahí va ¡Oh, oh, oh! ¡Hija de puta, toma! Era un poco Le he metido los tiros Ahí delante Un poco precipitado Esto Por mi parte Y esto que estaba Hasta arriba de vida ¿Eh? ¡Fuera! ¡Uh, uh! ¡Toma! ¡No, no, no! La cagamos aquí La cagamos Ahora me follan Me follan Me follan Me follan Ya está, ¿veis? Nada, dos golpes Y fuera Somos de papel Somos de papel Elinobo no tiene No tiene muchas A la que te pillan No tiene muchas posibilidades De escaparse Porque no tiene ninguna habilidad De escapismo Solamente la del La del invisible Pero a la que te pegan O sea, no puedes tú provocar El steel Dijéramos A los tres segundos De no hacer nada Entras en steel Ceratul si tiene Tiene el El paso de las sombras Ese Que se Que se desliza Ese sí Pero nosotros no ¡Venga, venga! 26 perritas Que me tiene Damalis Venga Bueno, claro A ver Es que Silvanas Silvanas en este En este escenario Es la reina Vaya Es la reina Se puede meter aquí Unas campeadas Que no veas A ver si veamos No Vamos a perseguir A ver por donde nos viene Y aquí abajo Hay mucha gente ¡Oh! Mierda He fallado He fallado ¡Oh! Mierda Si no lo hubiera levantado Se lo comía, ¿eh? Se comía la ulti Vale Doble impacto Tenemos dos W Ahora Aquí Métele, métele, métele Métele Casi Y eso que estoy solo No sé quién tenía que meterle Pero bueno Toma Ahora sí ¡Joder! Estamos fuera ¡No, no, 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 no! ¡Me folla, me folla, me folla! ¡Me reventa! ¡Oh! Le he arriesgado mucho ahí Le he arriesgado No lo hagáis, ¿eh? Porque soy un Paco Esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer con Nova Vale, vale Ahí, venga, venga Apretar Si podemos entregar ahora A ver Entregamos unas cuantas, ¿eh? 22 de Caelta Es 26, creo, de Damaris Se nos dejan entregar A ver Vale A ver Vamos para allá Se cargan a Varian Casi, ¿no? Vale, a ver Vengo aquí Venga, 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 venga Venga Bala, bala Pilla, bala, pilla Bala, pilla Oh, tío Varian Te lo había dejado Te lo había dejado en plata Bomba Uff Se la ha comido, ¿eh? Se la ha comido Y le he dejado Casi Está batido de moco Vale, Caelta se entrega Voy a pasarme por aquí Ragnaros, Ragnaros, Ragnaros Venga, Focus aquí Focus los tres Ah, buenísima Buenísima Buena enganchada Vale, tenemos tejer redes Para nosotros Venga, Varian Me retiro, me retiro, me retiro Pa, 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 pa Ahora es a ver Quien encuentro para metale Toma, no para Se ha subido la vida Hostia, hostia Mierda La bala Me cago en la bala De los cojones, tío Mierda No me da cuenta, tío No me da cuenta Hasta que ya estaba muerto Vale Disparo incapacitante Reduce un 25% La armadura A los que estén Ralentizados Solo se hace vulnerables Y le hacemos un 25% Más de daño O sea, los ralentizamos Más Los ralentizamos Los hacemos vulnerables La armadura Y les entra un 25% Más de daño Buenísima esta también Ahora vais a ver Las fiestas que nos vamos a meter O sea, ahora sí que realmente Podemos bajarnos Un héroe Hasta arriba Como tengo un cuarto De vida sacado Lo bajamos, eh Dependiendo del héroe también, eh Venga un tanque ahí No lo bajamos Ni para atrás Pero bueno Un asesino Un apoyo Perfectamente Lo podemos Sacar del medio Si no tiene alguna habilidad O algo así O sea, si lo pillamos desprevenido Bueno, muere Vámonos para aquí Y hostia Casi nos pilla Casi Uh O sea, me han tirado La de Varian La de Ragnaros Y la flecha de bala Y ninguna me ha dado Es un hacer con la flor en el culo Vale, vamos a clancharlos aquí Mira, Varian Varian Mira, mira Mira, Varian Toma, toma Toma Qué puta Y Toma Enganchada Chavales Enganchada Le he metido Vale, venga va Mira, mira Mira, mira Mira, mira Toma, toma Toma Venga, va Que la tenemos en bandeja Perfecto Estupendo Esto es como un tiro al pato A Nubarak no lo bajaremos Ya Ni lo intento Ni lo intento Venga, vamos a ponernos aquí Y a esperar a que salga alguien Para saludarle Con unos cuantos tiros Vale, ahora es ir a perseguir ¿Eh? Mira, no verá Que ahora está aquí De espaldas Le metemos Pum, pum Ralentizados Venga, ahí va ¿Veis? Buenísima Ahora hacemos un montón de daño Uy, mierda ¡Hola! ¡No! Mierda, bukake Me han reventado bien aquí Ahora hacemos muchísimo daño O sea, W Lo ralentizamos Como está ralentizado Lo hacemos vulnerable Y le entra un 25% más de daño Le metemos la Q Arreando hostias Le volvemos a meter La W Y luego le metemos O sea, más daño que le entre Y un básico Con un 80% más de daño Para haber utilizado las habilidades Y si sobrevive Le podemos tirar la La El La ulti O sea que Imaginaros ya el daño Que hacemos ahora Ya os digo Ahora sí que podemos bajarnos A uno que esté Hasta arriba Vamos a hacernos el boss Venga, va Nos hacemos el boss O quieren hacérselo Pero no estamos todos fuera Bueno, de hecho está Damalis Sí, Damalis Y el Samuro Los demás estamos durmiendo ahí En el nexo Mierda Se han hecho los Ah, vale Es que estaban Ah Estaban avisando que se habían hecho el boss Buf, ahora vamos a flipar Bueno, pues tal como salga Le meto la No, no Voy a guardarme la ulti Como no hay enemigos aquí Vamos a meterle ahí Vamos a focussearle bien Vale Vale, el boss cae en nada No cae en nada Y aún tendremos Un poco de puerta Vale, pero ahora ellos Habrán aprovechado Para hacer mercenarios Fijo Bueno, no están aquí Para asustar Madre mía A ver Me voy a desentregar Quizá Vamos a Ah, mira, mira, mira A ver si aquí bajo Uff No, 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 no Toma Me voy a arrancar No, no, no No, no Mierda Ah Avaricia Mi avaricia de matar Madre Buah Menuda 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 que la he metido ahí Madre mía Hemos perdido un montón Estamos todos fuera, eh Menos Silvanas Vete, 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 vete Ahí, buenísima Ahora vamos a perder La puerta esta La puerta sur Y solo nos quedará Bueno, era la La de defensa Ahora nos queda solamente La puerta del nexo De la De la zona sur Que ahora depende Todo de De Silvanas Aquí Porque estamos todos durmiendo Creo que cuando salga Voy a meter la ulti aquí Para limpiar un poco Aunque Bueno No sé Porque No, se lo puede ventilar Perfectamente Damalis se puede Ahí, digo Silvanas Bueno, sí Damalis Se puede limpiar Unas Unas filas Ella sola Voy a meter Un cuantos tiros Para decir que no hago nada Venga Que se pasea por aquí No me ayuda el cabrón Venga, vamos para arriba A ver Quiero encontrar a alguien Quiero la bala Quiero la bala Uy, uy, uy Está valiente aquí Vale, venga Estupenda Venga Pum Pam Pim Venga Vetele Ya está Buenísima 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 tíos Buenísima la Buenísima Vale, vamos para arriba Mira, ya tenemos Estamos ya llegando A la puerta norte Del nexo O sea, esto Guapísimo Ya Va bien, va bien Vale, encima ahora A ver, vamos a depender Un poquillo aquí Cuidado con la bola Liming, liming Ven aquí Que te tanqueo Mira, mira, mira Ya está, ya lo hemos pillado Venga Liming muere Buena No, no Me fue Bala Te odio Te odio Mogollón Una borrindonga De bala Uy, uy Estamos cayendo muchos Estamos Tres fuera ya Bueno, también Aquí también tienes tres Tres, tres fuera Vale, bueno Tengo que tomar Pero tienen las tejerredes Vamos a ver Bueno, mira Bala Si estoy empatado Con bala En kills Aunque, bueno Es una cosa Entre ella y yo Esto O sea Es de Es de superarla Perdón Vale, bueno Están entrando Ojo Ojo que aquí Están entrando ya O sea, están dentro Ya en el nexo Esta es la última defensa De la parte sur En el centro Está a punto de que También tal como salga Le meto ahí un petardo O aquí arriba Es que Le voy a meter aquí Aquí porque aquí no hay nadie Venga, ahí va Ahí va, petardo Pum Buah Buenísima 1800 Es que se han comido cada uno Vale, a ver Venga Vale, ya está limpia Montamos Vamos a por el boss Vamos para allá Vale, no hay nadie Vale, le meto aquí A ver si así podemos Ver Si vienen o no Vamos, tío Se arriba Hostia, hostia, hostia Vienen del sur Hijos de puta Hostia Oh, lulululululu Fuera, fuera Petardo, petardo Uy, la hostia Madre mía Nada, nada Esto A ver, hay que apagos un poco ahí No, 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 no Oh, hostia Menuda, hostia, hostia Toda la parte de la mierda Hostias Toda la parte de la mierda, ahora sí que vamos a fliparla Dios Vale, chicos No sé qué es lo que coño hice Pero sin querer le di al botón de De grabar, ¿vale? Y se me paró la partida Así que, bueno, pude guardar La partida, ¿vale? Y entonces, bueno, pues estamos viendo esto en repetición ¿Vale? Bueno, nos habían Metido aquí la gran tunda ¿Vale? Lo habíamos dejado aquí Dios, ¿vale? Estaba de esto Y entonces, bueno, pues Fueron a hacer el boss, aprovechando que Estábamos todos fuera ¿Vale? Solamente había Samuro, de nuestro equipo Campeando por ahí, pero bueno Se ventilaron el El boss, que nos lo enviaron a nuestra base Por la puerta norte Ahora vais a verlo Y, bueno La remontada que les metemos En un momento O sea, espectacular O sea Vais a fliparlo O sea, ni me lo creía Porque tal como pintaban las cosas Un boss ahí Y toda la partida ahí Eh... Atacando y todos durmiendo en el nexo O sea, mira O sea, la puerta norte cae en nada Vais a verlo porque es que es realmente increíble, eh Ya, flipáis O sea, salimos todos con... Buf Ahora lo veréis Yo tal como os hago Le meto la ulti ahí Empezamos a focusear al... Al boss Lo bajamos de una manera Terriblemente Nos retiramos para recuperar la salud Le meto otro zambombazo ahí Nos volvemos a cebar Es que, fijaos, eh Tenemos el nexo al 76 O sea, 68 Fijaos, fijaos, eh Mira, ahora viene Varian Que me focuseo con él O sea, le empiezo a bajarlo Mira, mira, mira Reventado Me reviento al estandarte Me reviento al Iminc aquí ahora Ragnaros solo tiene que pirarse O sea, mira Nos han dejado el nexo Al 13% Toda la party Enemiga Está muerta ¿Vale? Queda Ragnaros Que nos lo petamos ahora Y va la que me la reviento ahora Ahí está Tenemos toda nuestra party entera Excepto Damalis Que la palmó por ahí ¿Vale? Y nos vamos directamente ya Al nexo ¿Vale? O sea, toda la party está ahí Tiene el nexo al 100% Y ahora fijaros Fijaros en O sea, lo rápido que baja el nexo El nexo enemigo Tal como llegamos ahí O sea, nos ventilamos la puerta central Ahí le meto todas mis habilidades Todo para reventarlo rápido Porque mira, ya están a 12 segundos Antes de salir el primer enemigo Venga, ya está Ya nos vamos directamente ya Al nexo Mirad, eh 100% Le meto la ulti Pumba 93 Y mira, 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 mira Cómo baja Es que es increíble El focus que le estamos metiendo Llegan a salir Pero nada, eh O sea Increíble O sea La remontada esta es Es legendaria Es legendaria esta remontada Brutalísima Chavales Nada Y aquí mi El MVP Pues Anubarak De los Del equipo enemigo Y bueno Yo meto aquí Mi Mi puntuación Para Damalis ¿Vale? Porque se la ha currado muchísimo Ha hecho un montón De perlitas Para el equipo Y bueno chicos Ahí está la remontada épica Espero que os haya gustado La batalla de hoy Bueno, la partida de hoy Si es así Le metedle un buen like Si no es así Le dais un dislike Y nos vemos En la siguiente partida Aquí En Heroes of the Storm Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!